Ni un 3 a 1 se puede disfrutar en los 90 minutos. Vélez ganó un partido importantísimo, una linda noche en el José a Malfitani. Tres puntos que valen oro, valen oro porque estábamos en descenso directo cuando comenzó este lunes y necesitábamos ganar como sea y Vélez lo hizo muy bien. Un primer tiempo espectacular, no hay que reprochar nada lo que Vélez realizó en esos primeros 45 minutos, creo que fue de lo mejor de la era Méndez. Podríamos coincidir con el partido de River, pero fue de lo mejorcito. Después del segundo tiempo se derrumbó. Gran partido de este hombre, del paraguayo Florentín. Tantas veces criticado, hoy la verdad hay que aplaudirlo. Jugó, metió, marcó un gol, estuvo también cerca de meter un segundo gol. Era para que le den una medalla al paraguayo Florentín. Porque hoy jugó bien, muy bien. El primer partido que juega bien desde que llegó hace dos años. Pero no importa, jugó bien y hoy se valora. Como decía, tres puntos que son importantísimos. Ante un rival como Tucumán, que era muy complicado. Era difícil. Tenías al arquero Marquiori que me lo habían dibujado como de gran arquero. Era, no sé, Chilaver en el 94. Que no le marcaban goles, que no sé qué bola. Bueno, Vélez le metió tres goles en diez minutos. Se sacó todo tipo de mufa a Vélez. Le sacó todo invicto a los tucumanos. Y en diez minutos le metió tres golazos. Un gol. De lateral, el 10 de Vélez tira mejores laterales que el 4 de Vélez. Sí, el 4 de Vélez puede ser Idara, Jara o García. Bueno, acá los laterales los tira muy bien. Aquino, creo que cabecea a Florentín. Y después marca el gol, el primer gol de la noche. Joaquín García, no sé qué hacía ahí. Se equivocó, pero estuvo ahí muy bien. Marcó. Y después el segundo gol, un golazo. Así. Con asco le dio. Con asco le dio a la bocha. Santi Castro la metió al ángulo para que lo pongan como candidato al gol del año. Al Puska, no sé cómo se llama eso. Bueno, porque fue un tremendo gol. Y eso fue a los 15 minutos, no sé. Y el tercer gol, también. Gol de un centro de Aquino, si no me equivoco. Con el centro libre y gol de, en este caso, del hombre de la noche de José Florentín. Y ahí pensábamos todo. Bueno, acá le metemos 6 goles. Pero yo inconscientemente decía, no, esperemos. Este Vélez todavía no me da mucha confianza. Y yo decía, pasaban los minutos. Bueno, tenemos que terminar el primer tiempo en cero. Lo terminó Vélez. En el segundo tiempo decía, tenemos que empezar los primeros 10 minutos, sin que no metan goles. Porque Vélez, ¿se acuerdan? Que Vélez comenzó a un segundo tiempo y a Vélez metían un gol. Entonces, hay que primero aguantar el cero en los primeros 10 minutos. Creo que fue lo mejorcito de Vélez ese segundo tiempo. Hasta los 15 minutos. A los 15 minutos viene el gol de... Bueno, por ahí a los 15 minutos viene el gol de los tucumanos. Y ahí como que se me frunció un poquito lo que ya todos saben. Y parecía que se venía un Banfield 2. Porque los tucumanos iban con Pereira, que me encanta, el 10 de Tucumán. Iba, iba con sus pelotas filtradas. Y los defensores de Vélez que habían tenido un muy buen partido. Pero ya empezaban a titubear. Ya gente empezó a titubear. Valentín Gómez lo mismo. El medio campo ya no aguantaba. Florentín fusilado. Méndez lo mismo. Bueno, ya había salido previamente en el primer tiempo Jara. Juega Damián Fernández, que le cuesta un montón. Le cuesta un montón. Y Vélez ya estaba debilitado. No tenía tanta fuerza en ataque. Sale también en ese segundo tiempo Santi Castro a los 10 minutos. Que estaba, no sé si está lesionado o algo. Pero más que no, porque es la gran figura de Vélez. El pide está con confianza y le pide desde la casa y es gol. Así que hay que aprovechar eso. Y entra Osorio, que no jugó muy bien. Básicamente Vélez me quedo con el primer tiempo. El segundo tiempo a mí no me gustó. Entiendo el contexto. Porque a Vélez le meten un gol y son como dos goles en contra. En lo anímico, ¿no? Y estuvimos a nada de que nos metan el 3-2 a los 30 y pico de minutos. Que la saca espectacularmente bien el Chilagómez. Si no, si marcaba ese gol, anotaba ese gol. Atlético-Tucumán me parece que era un 3-3 clavadísimo. Era el segundo partido. O al igual que el partido contra Banfia, ¿no? En la era Gareca. Y por suerte apareció el Chilagómez. No salvó. ¿Qué fue? Atajó poco, pero bien el Chilagómez. La verdad está teniendo actuaciones positivas. De local. Todavía falta de visitante, ¿no? De local está teniendo actuaciones bastante positivas. Pero en líneas generales es un partido más que aprobado para Vélez. También entendiendo que era un partido muy caliente. Muy caliente. Porque Vélez arrancaba como último en la tabla anual. Sacando a Arsenal, ¿no? Pero el equipo que descendía. Y si bien los primeros minutos costó bastante, se acomodó rápido, ¿sí? Cuando rompió el 0 Vélez, ahí se destapó y marcó la diferencia, ¿no? Después del segundo tiempo, cansado, con los nervios de que te puedan empatar. Eso influyó. Todavía no me da confianza este Vélez. Yo para estar confiado de mi equipo de Vélez Arfiel, tengo que ver tres, cuatro partidos. No digo ganados, ¿eh? Pero sí en un nivel positivo, en un buen nivel. Por ahora se sacó adelante un partido con Tigre, bien. Se sacó adelante un partido con Tucumán, bien. Y ahora tiene que sacar un partido adelante bien con Rosario Central en Arroyito. Vélez consigue un resultado positivo en Rosario. Llámese victoria o llámese también un punto. Y ahí ya me puedo ir de a poquito entusiasmando. También viene Manfield, ¿no? Después del local, ahí tenés que ganar. Como en los partidos locales lo tenés que ganar. Salvo que ganes en Rosario y, bueno, ya tengas un poquito más de Changuí, pero tampoco. Además, teniendo en cuenta que los rivales ganan, suman puntos también, ¿eh? Porque a Central Córdoba, que hace tres fechas decíamos que estaba muerto, hoy está puntero en su zona. Gimnasia, que lo damos casi descendido, sacó un buen empate en Córdoba. De decir que Colón y Huracán se empezaron a caer un poquito. Pero hace tres fechas atrás, Colón y Huracán, yo los tiraba como candidatos a ganar esta Copa de la Liga. Entonces es un fútbol totalmente raro. Un torneo totalmente horrible. Porque no hay un equipo que decís, uh, ¿este equipo va a andar bien? No, es un día bien, un día mal. Varios equipos. Vélez está metido en esa mediocridad también. Entonces, yo todavía no me confío con nada. Sacamos un poquito la cabeza del pozo, pero estamos a dos puntos nada más, ¿eh? Dos puntos no es nada. Perdés con Central y de vuelta estás en la misma. Entonces, metiste más al quilombo, a Sarmiento, a un Tigre, a un Banfield, te acercaste a Banfield. Entonces, bueno, en eso se torna un poquito más positivo la victoria. Pero yo no me conformo. Vélez tiene que sacar un partido de visitante, en Rosario en este caso. Y empezar a ir a ganar triunfos. Dos, tres, cuatro. Y cuando Vélez gane tres partidos seguidos, ahí sí les digo, ya está muchachos. El descenso lo podemos ver un poquito más alejado. Y pensar por qué no en una clasificación a la siguiente ronda de la Copa de la Liga. A una sudamericana. Es todo muy raro. Para que entiendan. Independiente que tiene 43 puntos, tiene 3 puntos más que Vélez. Creo que está a 5 o 6 puntos de la sudamericana. Pero también está a 5 o 6 puntos del último puesto de descender. Es así de raro. Y también se enfrentan ahora entre sí. Se enfrenta Barracas con Independiente. Colón no sé contra quién juega. Con River juega. Bueno, River está en otra cosa, ¿no? Pero Huracán Instituto. Que también. Instituto está ahí también. No sé, salvó. Unión ganó otro día. Pero también está ahí. Es un quilombo. Entonces yo no me confío. Fue un gran triunfo. Fue un desahogo. Porque Vélez. Venía. De una golpiza muy fuerte con Huracán. Se había reaccionado positivamente en Tigre. Pero también dejó un sinsador. Porque después en la fecha. No perdió ninguno de los rivales directos. Y hoy Vélez. Como era el último equipo en jugar. Tenía la obligación de ganar. Y lo hizo. Se sufrió. Sí. Pero ganó. Y lo importante son los 3 puntos. Una ráfaga. Vélez. Pudo despacharse contra los tucumanos. Y le alcanzó. Esperemos que. Con algunas ráfagas. Vélez pueda. Mantenerse. En primera. No pido locuras. Entiendo el contexto. Entiendo un equipo. En muchas situaciones. Limitado. Pero hay que. Hay que ganar triunfos. Y yo creo que. Si el equipo gana. Se va a liberar un poquito más. Y va a empezar a jugar un poquito mejor. Porque es mucho de confianza. Tengamos en cuenta eso. Nada. Bueno. La ingeniería económica. O la ingeniería futbolística. Apareció. ¿No? Ganó. A los tucumanos. Contento. Feliz. Pero falta. Falta. Bastante. Son 6 fechas. Estamos como los presos. Tachando los partidos. Faltan 24 puntos de juego. Y estamos arriba de 2. Sobre 2 puntos. ¿No? De diferencia. Contra Gimnasia. Colón. Y Huracán. Que hoy juegan un partido de desempate. Sí. Gimnasia. Colón. Huracán. Colón. Huracán. Que hace 2 fechas. Eran candidatos a ganar la Copa de la Liga. Y ahora. Con 2 derrotas. 3 partidos que no ganan. Se metieron de vuelta en el quilombo. Y Vélez también lo puede. Lo puede hacer de vuelta. Por eso digo. No hay que confiarse. Hay que ganar de visitante. Como sea. Así de a poquito. Vamos. Sacando la cabeza. Del fondo. Espero. Su comentario. En la caja. De comentarios. Justamente. Suscríbanse al canal. Por favor. Vamos a darle like. Llenen de like. Este video. Activen la campanita. Sin más que decirles. Esto fue. Yo Fortín. Vamos. 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 Gracias.